En Digimon World 3 el sistema de experiencia es bastante importante, ya que todo el tiempo estaremos subiendo de nivel a nuestros Digimon y a sus evoluciones. Para hacerlo de la forma más rápida y eficiente posible, hay que saber bien cómo funciona este sistema, y realmente hay muchas cosas que el juego no te explica. Por ejemplo, sabías que hay dos tipos de experiencia, una para los Rocky y otra para las evoluciones. Esta segunda experiencia no figura en ninguna parte, pero realmente está, y es una de las cosas que quiero explicarte en este video. Al comenzar la aventura, eventualmente tendremos un combate contra algún Digimon. Al derrotarlo, veremos que nos da una cantidad de experiencia determinada. Este valor de experiencia servirá para subir a nuestro Rocky de nivel, el cual irá ganando diferentes evoluciones en base a cumplir ciertas condiciones referente a sus stats, y en ir consiguiendo niveles de sus diferentes evoluciones, pero eso ya lo he explicado todo en un video aparte, que dejaré en la descripción si no lo has visto. Volviendo a la experiencia que estaba mencionando, la experiencia que figura al finalizar un combate, esa experiencia únicamente sirve para los Rocky. Los Rocky van a subir de nivel con esa experiencia, pero no las evoluciones, eso ya hablaremos dentro de poco. Durante el juego podremos ver cuánta experiencia tenemos, pero en ningún lugar nos dice cuánta experiencia necesitamos para subir de nivel. En pantalla estarás viendo los diferentes Digimon y los requerimientos de experiencia que tienen para subir a cada uno de los niveles. Todos estos son datos sacados de una revista de Digimon World 3, y acá podemos ver la cantidad de experiencia que necesitamos para subir a cada nivel. Con cada Digimon es diferente, y podemos observar que con algunos Digimon subimos un nivel antes que con otros, y que al final algunos Digimon necesitan tener mucha menos experiencia para llegar al nivel máximo. Ahora pasemos a un tema que es un poquito más complicado, que es la experiencia que ganamos para nuestras Digivoluciones. En todo combate que hagamos, vamos a ganar dos tipos de experiencia. Una experiencia que es la que anteriormente mencioné, la que solamente va para los Rocky, como Momon, Agomom y el que sea, la que aparece reflejada al final de la batalla, y otra segunda experiencia que no aparece reflejada en ninguna parte, pero que realmente existe, que es la experiencia que va a hacer que nuestros Digivoluciones suban de nivel. Se le suele llamar experiencia de Digivolución, o DVEXP. Mayormente para subir un nivel de una Digivolución, necesitamos 10 puntos de experiencia de Digivolución. Y cada enemigo que derrotemos nos dará un mínimo de un punto de experiencia de Digivolución, hasta un máximo de 10 puntos de experiencia de Digivolución. Y este valor va a variar dependiendo del Digimon que enfrentemos, y el nivel que tengamos en nuestro Rocky. En batallas estarán viendo una tabla con los valores de experiencia de Digivolución que nos da cada enemigo en base a nuestro nivel. Al que entienda mejor, vamos a explicar esto de una forma más práctica. Nosotros al comenzar la aventura, seremos nivel 1, y uno de los primeros enemigos que enfrentamos es Kunemon. Si nosotros somos nivel 1 y enfrentamos a Kunemon, obtendremos 10 puntos de experiencia de Digivolución. Con 10 puntos de experiencia de Digivolución, subiremos un nivel de alguna de nuestras evoluciones. Sin embargo, si nosotros subimos el nivel y pasamos a ser nivel 2, la próxima vez que enfrentemos a Kunemon, nos dará 5 puntos de Digivolución. Con lo cual, tendremos que derrotar a Kunemon 2 veces para subir un solo nivel de una evolución nuestra. Ya si subimos un nivel más y subimos a nivel 3, tendremos que enfrentar al menos 4 veces a Kunemon para superar los 10 puntos de experiencia de Digivolución. Y así poder subir un solo nivel alguna de nuestras evoluciones. A partir del nivel 5, Kunemon nos dará 2 puntos, con lo cual habrá que enfrentarlo 5 veces. Ya si subimos por encima del nivel 5, Kunemon nos dará 1 punto de experiencia de Digivolución. Con lo cual, si queremos subir un nivel, necesitaremos enfrentarlo 10 veces. Y de esta manera se convierte super lento subir de nivel con Kunemon. Kugamon es otro Digimon que enfrentamos al comenzar la aventura. En su caso, nos dará 10 puntos de Digivolución hasta que seamos nivel 2, con nuestro Rocky que lo enfrentemos. Ya luego nos dará 6 puntos hasta que seamos nivel 3. 5 puntos mientras seamos nivel 4. Ya en nivel 5 nos dará 4 puntos, 3 puntos en nivel 6, 2 puntos en nivel 7. Y ya por encima de nivel 7 solamente nos dará 1 punto. Acá en Kugamon vemos que nos da un poco más de puntos que Kunemon. Al menos hasta que superemos al nivel 7. Y esto es algo que irá ocurriendo a medida que avancemos en la aventura. Cuando vayamos encontrando nuevos Digimon, el nivel hasta el cual nos darán 10 puntos de Digivolución será mayor. Al igual que el mínimo de puntos de Digivolución que nos den irá aumentando. Al principio será 1 lo mínimo que nos pueden dar, pero ya luego pasará a ser 2, 3, 4, 5 y así. Por ejemplo, Divermon, un Digimon con el cual farmeó bastante al inicio. Hasta nivel 24, Divermon nos va a dar 10 puntos de Digivolución. Es un rango bastante amplio, considerando que lo podemos encontrar casi al inicio del juego utilizando la caña. Ya luego hasta nivel 26 nos dará 9 puntos, que sigue siendo bastante. Hasta nivel 30 nos dará 8, que también es un buen número. Ya en 34 nos dará 7, en 40 nos dará 6, en 48 nos dará 5 y por encima de 48 lo mínimo que nos dará Divermon es 4. Ya no es ni 1, ni 2, ni 3. Porque más que le hayamos peleado muchas veces, Divermon da un mínimo de 4 puntos. Siendo un buen Digimon para farmear al menos al inicio. Al final este juego va mucho de farmear experiencia, y lo mejor es ir consiguiendo Digimon que dé lo más cercano posible a 10. De esta manera el juego te obliga a que no te quedes farmeando en una zona y de forma infinita. Ya que los Digimon te irán dando cada vez menos experiencia de Digivolución. Al menos al inicio, porque ya a partir de ese otro punto el mínimo se va ampliando. Una vez que entramos al servidor Amaterasu, el mínimo de experiencia que nos pueden dar es de 5 puntos. Y es fácil encontrar un mínimo de 6 o 7. Y ya al final podemos encontrar Digimon que siempre den 10 puntos de experiencia de Digivolución. Llegado a este punto me gustaría aclarar ciertos puntos. A la hora de saber cuántos puntos de Digivolución nos va a dar un Digimon, importa solamente el nivel del Digimon que estemos utilizando. No importa el nivel que tengan los otros Digimon que nos acompañen. La experiencia de Digivolución se va acumulando. Si nosotros tenemos 0 experiencia de Digivolución en un cierto punto, peleamos y nos dan 9 puntos de experiencia de Digivolución, y luego peleamos otra vez y nos dan 7 puntos de Digivolución, 9 más 7 es 16. Con lo cual llegamos a 10, subiremos un nivel a la Digivolución que estemos subiendo, y los 6 puntos de experiencia de Digivolución restante se quedan guardados. Con lo cual para subir otro nivel más necesitaremos solamente 4 puntos de experiencia de Digivolución. Si en un combate participan más de uno de nuestros Digimon, la experiencia de Digivolución se va a repartir entre estos Digimon de forma equitativa. En el caso de ser un número par, se divide por 2, y en el caso de ser un número impar, se revende hacia arriba y se divide por 2. Por ejemplo, si nos iban a dar 10 puntos, serán 5 para cada uno. Si nos iban a dar 9 puntos, de igual manera serán 5 puntos para cada uno. Y bueno, ya para finalizar, mencioné que mayormente los Digimon necesitan 10 puntos de experiencia de Digivolución para subir un nivel en su respectiva Digivolución. Sin embargo, esto no siempre es así. Dije mayormente porque pasa así la mayoría de las veces, pero no siempre. Podemos dividir las Digivoluciones de nuestros Digimon en 5 categorías en función a cómo suben de nivel respecto a la experiencia de Digivolución. Por ejemplo, la primera categoría está compuesta por los 8 campeones que evolucionan de forma directa de los 8 rookies principales, que son Gremon, Gronmon, Dinumon, Gizmon, Hookmon, Anshimon, Kyimon y Exuimon. Y también se le suma a Stimmon. En esta categoría, para subir cualquier nivel de 1 hasta 99, vamos a necesitar 10 puntos de experiencia de Digivolución por nivel. En la segunda categoría, que tenemos mayormente los ultras de los principales, más algunos añadidos más, necesitaremos 10 puntos de experiencia de Digivolución para subir un nivel entre nivel 1 y 95, pero a partir del nivel 95 necesitaremos 50 puntos de experiencia de Digivolución para subir cada nivel. Esto hace que como mínimo necesitemos 95 combates para subir de nivel 1 a 95, ganando 10 puntos de experiencia de Digivolución por combate. Y ya luego necesitamos 5 combates de 10 de experiencia de Digivolución por combate para subir un solo nivel, así de 95 hasta 99, que son 4 niveles, pero bueno, se hacen un poco largos. En la categoría 3, que están algunos megas principales, más algunos más, tenemos que de nivel 1 hasta 90 necesitamos 10 puntos de experiencia de Digivolución para subir un nivel, pero a partir del 90 hasta el 99 necesitamos 50 puntos de experiencia de Digivolución para subir un nivel. Ahora en lugar de partir del 95 es a partir del 90 donde necesitas más experiencia de Digivolución, haciendo que tengas que hacer un mínimo de 45 combates para subir de 90 a 99. Y eso en el caso de conseguir 10 puntos de experiencia de Digivolución. En la categoría 4 tenemos algunos megas o fusiones, y entre nivel 1 al 80 necesitaremos 10 puntos de experiencia de Digivolución por nivel, pero ya a partir del 80 necesitaremos 50 puntos de experiencia de Digivolución por nivel, haciendo que la brecha sea más larga de subir hasta el 99. Los últimos y más poderosos en la categoría 5, donde están Omnimon, Impretramon, Paradigmod, Diaboromon y Belsemón. Tenemos que para subir de nivel 1 al 60 necesitamos 10 puntos de experiencia de Digivolución, pero ya a partir del 60 y hasta el 99 necesitaremos 50 puntos de experiencia de Digivolución, haciendo que sea, bueno, bastante complicado subir estos Digimon al nivel máximo. Haciendo algunos cálculos y para ver un poco de la referencia, podemos ver que en la categoría 1 necesitamos 980 puntos de experiencia de Digivolución para subir un Digimon de nivel 1 al 99. Esto equivale a un mínimo de 98 combates, ganando 10 puntos de experiencia de Digivolución por combate. Mientras que ya en la categoría 5 de nivel 1 al 99 necesitamos 2540 puntos de experiencia de Digivolución. Esto equivale a un mínimo de 254 combates, ganando 10 puntos de Digivolución en cada uno de los combates. Si no, serán más. Con lo cual se va anotando cada vez más el requerimiento de experiencia y es muy importante saber dónde farmear, dónde enfrentarte los Digimon para que te den lo más cercano al 10 puntos de experiencia de Digivolución posible. Porque ya de por sí son muchos, muchos combates aún ganando 10 puntos de experiencia de Digivolución por combate. Y bueno, para finalizar quiero dejarle algunos tips y el camino que suelo seguir para ganar la mayor cantidad de experiencia de Digivolución subir a los Digimon lo más rápido posible y que siempre den lo más cercano al 10 posible. Al comenzar la aventura lo que aconsejo es ir a buscar la caña lo más pronto posible, conseguir los 3 ítems necesarios para tener la caña, crear un par de combates para ganar algunos niveles contra el Digimon Random y ya luego dirigirse a Central Park para pescar algunos Coelamon y así subir algunos niveles con él y ganar unos cuantos puntos de experiencia de Digivolución. Con Coelamon hasta nivel 8 nos va a dar 10 puntos de experiencia de Digivolución y hasta nivel 10 nos da 8 puntos de experiencia de Digivolución. Ya con 1 se nos da 7 y bueno, a partir de ahí ya no nos sirve tanto enfrentarlo. En este punto lo mejor es pasar a Cidramon que hasta nivel 12 nos va a dar 10 puntos de experiencia de Digivolución. A Cidramon lo podemos encontrar en el Bosque de las Patadas pescando, aunque aparece en varias zonas. Con él podemos ganar también unos cuantos niveles hasta fortalecernos un poco. Hasta nivel 12 nos va a dar 10 puntos de experiencia de Digivolución, hasta nivel 13 nos va a dar 9, hasta 15 nos va a dar 8 y hasta 17 nos va a dar 7 que no está mal. Pero ya en este punto aconsejo comprar armas en el mercado oculto, haber conseguido el ID del Dorado para poder acceder a este mercado oculto, estar más o menos fuerte y ya poder enfrentarnos a los Divermon pescando en el lago de los Divermon. Los Divermon hasta que seamos nivel 24 nos van a dar 10 puntos de experiencia de Digivolución, hasta nivel 26 nos va a dar 9 y hasta nivel 30 nos va a dar 8, que son realmente muy buenos niveles. Incluso hasta 34 nos va a dar 7 puntos de experiencia de Digivolución. Me aconsejaría seguir buscando experiencia por encima de nivel 30 en este punto, pero no da mala experiencia. Pasado a este punto podés farmear un poco de experiencia con los Carmon A2 que se encuentran en el desierto, justamente en el laguito que están Catomon y Gardromon, justamente al lado del desierto del ruido. Escando lo podemos encontrar. Y hasta nivel 27 nos da 10 puntos de experiencia de Digivolución y hasta nivel 30 nos da 9 puntos de experiencia de Digivolución. Avanzando un poco más a la altura tendremos a los Andromon y Clockmon, que no dan mala experiencia de Digivolución, pero al congelarte no son muy útiles para farmear. Avanzando un poco más encontraremos a los Cicloremon y Raremon, que tal vez con estos sí puedes subir un par de niveles, ya que hasta nivel 27 te dan 10 puntos de experiencia de Digivolución o 9 puntos de Digivolución hasta nivel 30. Incluso te dan 8 hasta nivel 33. Y con ellos podés enfrentarte cuando estés por enfrentar a Datamon para acceder de nuevo a la ciudad Azuka por el camino trasero. Ya luego de esto nos iremos al servidor Amaterasu. Tendremos algunos combates intermedios. Hay algunos Digimos más fuertes como Musiamon, tanto el normal como el Grimm que podés usar para farmear. No es algo que aconseje demasiado, pero podés hacerlo. Ya en el servidor Amaterasu podremos encontrar a los Evidramon en el bosque de las patadas, igual que los Okuwagamon, que hasta nivel 34 nos darán 10 puntos de experiencia de Digivolución y hasta 37 nos dan 9. Incluso hasta 42 nos dan 8. No es un mal número. Pero sí, avanzamos un poco hasta el Valle de Tirano. Encontraremos a Deltamon o a Metal Tiranomon que nos dan 10 puntos de experiencia de Digivolución hasta nivel 36 y 9 puntos de experiencia de Digivolución hasta nivel 40. Lo cual no es un mal número para nada. Incluso hasta nivel 45 nos darán 8 puntos de experiencia de Digivolución y el mínimo de experiencia de Digivolución que podés darnos es 7 a partir de nivel 45. Aunque no aconsejo pilar contra ellos muy por encima de nivel 40. Ya fortaleciéndonos con estos Digimon, hay varios Digimon a los cuales podés enfrentar. Sin embargo, para este punto de consejo haber conseguido al menos con alguno de tus Digimon a Miotismon y a Digitavamon para conseguir la técnica Soul Snatcher. dirigirnos hacia Central Park pero no entrar a Central Park sino quedarnos en el camino que es la entrada al bosque alambrado. En ese laguito podemos pescar y encontrar a la Vidramon Rosas. Un Digimon bastante fuerte, bastante poderoso pero hasta nivel 48 nos va a dar 10 puntos de experiencia de Digivolución y lo mínimo que puede darnos es 9 puntos de experiencia de Digivolución. Es un Digimon bastante fuerte. Aconsejo estar preparado para este momento. Si estás alrededor de nivel 40 dependiendo del Digimon te puede sacar entre 400 y 900 de daño tranquilamente. Es bueno tener buena velocidad para evadir. Tener buena inteligencia para que con esa técnica que les he mencionado lo mates instantáneamente sin fallar y de esta manera podés ir liberando bastante. Ahora no hay muchos mejores Digimon que este. Sin embargo, queda un Digimon más con el cual pueden farmear que es Scorpion Black. Para esto debemos haber conseguido el otro Digiuego para atravesar los grietas en el suelo y dirigirnos a pescar a Scorpion Black. También aconsejo utilizar esta técnica para matarlo de forma instantánea habiendo mejorado la inteligencia y la velocidad al máximo posible. Es un Digimon bastante fuerte ya que estamos hablando de uno de los últimos Digimon del juego. Sin embargo, es el último Digimon con el cual aconsejo farmear. Lo único que puede darnos es 10 puntos de experiencia de evolución ni más ni menos y además nos dará una buena cantidad de experiencia para ir subiendo también a nuestro Rocky. Este es el camino que yo recomiendo. Pueden hacer varias paredes intermedias pueden farmear entre medio o utilizar otros Digimon pero bueno, esto es solamente un pequeño consejo que les dejo. Y bueno, hasta aquí vamos a ir dejando el video. Quería hablarles de esta experiencia de evolución que es algo que no se suele comentar mucho. No he encontrado a nadie de habla hispana que hablara de esta experiencia y realmente quería compartírselos. Espero que hayan disfrutado del video que espero que les haya servido espero que hayan aprendido un poco con esto y les sirve para disfrutar más de Digimon World 3 y para que sea mucho más leve el farmeo. Les mando un gran saludo a todos muchas gracias por estar ahí hasta otra ¡Cuídense!